Soy César Sierra y os presento la segunda edición de Historia Antigua Encapsulada o la Historia Antigua en Cápsulas. En este caso continuamos con la metodología y abordaremos las fuentes secundarias. Bueno, nos hemos marcado dos objetivos muy claros, otra vez, qué es una fuente secundaria, su definición, y cómo y cuándo citar las fuentes secundarias. ¿Qué es una fuente secundaria? Pues, otra vez, la cuestión de las ideas preconcebidas, no es necesariamente un autor o autora contemporáneo de nosotros. Desde nuestro punto de vista, la clave es que una fuente secundaria es aquella que ha trabajado previamente el tema, que habéis escogido para trabajar, para estudiar, y que está tratando también sus fuentes primarias. Ejemplos de fuentes secundarias. Un ejemplo para que lo veáis más claro. Retomemos el tema de estudio del vídeo anterior, la Segunda Guerra Médica del 480 a.C., como sabéis, habíamos hablado de sus fuentes primarias, aquellas que por primera vez nos aportan información. Por ejemplo, Heródoto, Tucídides, etc. Bueno, las fuentes secundarias eran los autores y autoras que a lo largo del tiempo han estudiado el conflicto y sus fuentes primarias. Y aquí os he hecho un pequeño listado de autores que han tratado esta cuestión desde el siglo XIX, como George Grout, hasta el siglo XXI, como el comentario histórico a la obra de Heródoto. Como podéis ver, no necesariamente son contemporáneos a nosotros y nosotras. Bueno, pues continuando con este tema de estudio, la Segunda Guerra Médica del 480, y teniendo más o menos clara sus fuentes primarias, como ya hemos comentado, bueno, puede surgir la pregunta de si los autores antiguos también pueden convertirse en fuentes secundarias. Pongamos por caso Diodoro de Sicilia, su biblioteca histórica, o Plutarco en las vidas paralelas, que ambos tratan esta cuestión, la Segunda Guerra Médica. En efecto, pueden convertirse en fuentes secundarias cuando estos autores comentan datos de autores anteriores, como pueden ser Heródoto y Tucidides. Por lo tanto, esto podría considerarse, aunque este debate, por así decirlo, podría suponer bastante poca cosa en cuanto a discernir que es una fuente primaria y una fuente secundaria. Bueno, pongamos ahora que el tema de estudio, como en el vídeo anterior decíamos, cambia. La pregunta que nos hacemos de investigación cambia y nos preguntamos sobre el significado histórico de la Segunda Guerra Médica en el historiador Moses Finley. Pues todo esto también hace cambiar cuáles son nuestras fuentes secundarias. Por ejemplo, nuestras primarias serían las del conflicto de las cuales ya hemos hablado, las del propio autor de las cuales ya hablamos en el vídeo anterior, sus obras completas y ponencias, los detalles biográficos de interés y la correspondencia del autor con otros colegas, por poner un ejemplo. Muy bien. Pero las fuentes secundarias serían las del propio conflicto, por ejemplo, el comentario histórico de Heródoto o alguna otra que podáis considerar parecida, pero también aquellos autores contemporáneos que hablan de Moses Finley. Eso también sería considerado fuente secundaria. ¿Cuándo y cómo citar estas fuentes secundarias, que es un poco otro de los problemas esenciales en los primeros cursos de universidad? Bueno, hay diferentes formas y sistemas de citación y nosotros hemos adaptado el de la revista Saguntum por considerarlo muy intuitivo. Lo que sí que se debe tener presente en cuanto al cómo se cita es que se debe citar siempre en texto. No se puede dejar una referencia suelta sin anotar debidamente autor, año y página. ¿De acuerdo? Siempre en texto. Y después, en un listado bibliográfico final, se desarrolla esta cita adecuadamente. Asimismo, las tablas e imágenes también deben citarse correctamente. Si solo se quiere referir una tabla o imagen en texto, se puede hacer como os comentamos. Autor, autora, año y número de la figura o tabla dentro de esa obra y su página. Aquí os ponemos un ejemplo también, si queréis inventado, Finley 1977, su figura 20. Esto se puede poner en texto si solo queréis remitir a una tabla. ¿Cuándo? Es decir, la pertinencia de citar una fuente secundaria. ¿Cuándo se debe hacer? Por ejemplo, cuando estáis hablando de datos concretos, las fechas, todo lo que provenga del registro arqueológico debe citarse. ¿Cuándo estáis hablando de debates académicos, posturas enfrentadas o polémicas? Aquí hay que añadir bibliografía. ¿Cuándo los argumentos que estáis utilizando provienen de otro autor? Naturalmente, porque si no es plagio, lo recuerdo. ¿Cuándo hay citas literales o narrativas de un autor concreto, autora? Ahora, estás obligado a citar, además, su página dentro de esa obra. ¿Cuándo se remite a otro autor para ampliar información? No es la parte esencial de lo que tú estás trabajando, pero remites a otro autor para ampliar una cuestión en concreto. O, como comentábamos antes, cuando trabajas con una tabla o imagen tomada de otro trabajo. Entonces, también es obligado citarlo, naturalmente. Os comentamos aquí un pequeño ejemplo, bajo el tema del médico pre-hipocrático Almeón de Grotona. Es un texto real, en donde podéis ver que cuando se habla de un autor como Jacques Johanna, un autor contemporáneo, al inicio del fragmento, al final, lo veis resaltado en negrita, debe citarse, debe remitir al autor su obra y su página, en concreto, para que quede todo perfectamente referenciado. Asimismo, podéis ver cuando estamos hablando de datos, como manuscritos y otras cuestiones que son especialmente delicadas, que citamos a James Longrick, podéis ver aquí, 1993, página 49, que es esencial para decir, esta información que estoy tratando concreta, la extraigo de esta obra. Así, igual para los debates, como podéis ver a continuación, y en cualquier caso, y para terminar, al final del todo, podéis ver que si tenéis un debate académico en el que participan muchos autores, podéis concatenar un poco estas citas. Tal cual está así la situación, en un listado bibliográfico final, hay que mostrar estas citas, que hay una correspondencia, tiene que haber una correspondencia total entre texto y listado final, y desarrolláis la cita completa con toda su información. ¿De acuerdo? En cuanto a las tablas, las tablas, más o menos parecido a lo que veíamos antes. Hay que titular la tabla, numerarla, tabla 1, 2, 3, añadir su título, añadir la información, y también puede haber una nota aclaratoria, que habitualmente remite a la fuente de esa información. ¿De acuerdo? Como podéis ver, si esta tabla es extraída directamente de algún otro lugar, se tiene que referenciar abajo, como estáis pudiendo ver en esta imagen. Espero que este vídeo os haya servido como con el anterior, y que es parte del proyecto de Innovación Docente Metar, de la Universidad de Valencia, y os animamos a que nos sigáis en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.